La sociedad de 165 días, un año exactamente desde que nos vimos obligados a vivir de otra manera, donde además descubrimos que verdaderamente no solo teníamos problemas como país, como sociedad, digamos, etaras que no logramos superar, sino que teníamos un problema mucho más grande. Teníamos un sistema de salud desbordado, un sistema abandonado. Pero los hospitales no se daban abasto y claro, cuando de pronto no son 5 o 10 personas las que necesitan una cama UCI, sino son 50, 100 y cuando todos los días la gente muere porque ni siquiera tenemos suficientes plantas de oxígeno, porque falta plata, porque las negociaciones con el tema de la vacuna también se hicieron esperar, entre otras cosas dices, caray, sí que somos un país de tercer mundo, ¿no? Sí que todas estas movidas políticas nos han golpeado y muchísimo, eso sin contar el aspecto económico. Hoy nos vamos a centrar en el tema de salud y por eso voy a conversar con el epidemiólogo Antonio Quispe, quien se encuentra con nosotros para hacer justamente un análisis, un balance de todo lo que ha sucedido desde marzo del año pasado a la fecha. Doctor Quispe, ¿cómo le va? Muchas gracias por esta entrevista. Buenas noches, Julián, gracias por la oportunidad, como no, muy bien. Se habla evidentemente del golpe de esta segunda ola, una segunda ola que todavía no acaba, o diría usted que ya está finalizando. Hemos llegado a un pico, lo cual es cierto, y se confirma por estas dos semanas de caída en todas las cosas del Senadero. ¿Qué puede pasar de manera en adelante? Pueden pasar las tres cosas que tanto nos preocupan, ¿no? Primero, de que las nuevas variantes que son súper contagiosas, ya lo sabemos que la variante brasileña, la variante inglesa son más letales, que tienen más tasas de reflexión, y que son la variante inglesa 40 a 70% más contagiosa, la brasileña que es 40 a 120% más contagiosa, son dos variantes que se están diseminando rápidamente por todo el país. Lo segundo, de que esta reactivación económica, pues, está afectando principalmente a todos los países del Perú. Entonces, básicamente, tenemos a todas las grandes ciudades del Perú con unos índices de contagio todavía demasiado altos, incluyendo Lima, que por alguna extraña razón la han bajado de categoría, cuando si tú la comparas con la primera ola, todavía tenemos una mortalidad más alta. Y lo tercero que preocupa muchísimo es el tema de este relajamiento, pero de la percepción de riesgo de las personas, que se ve reflejada porque al inicio teníamos, con la llegada de las vacunas, ese sentido de alerta, ¿no? Esa esperanza de la gente de que sabiendo que puede vacunarse para salvarse la vida, pues, evidentemente, se cuidaba más. Pero ese periodo de miel que se llamaba, pues, ha pasado, y realmente la tenemos en mente. O sea, vamos en las calles, gente que no se coloca de mal la mascarilla, gente que deja de usar toda la mascarilla, o respiradores que eran 95, y un montón de personas viendo a dientes cerrados y concurridos, de punto de los contactos cercanos y continuos. De acuerdo, sí, nos hemos relajado cuando esta segunda ola nos ha golpeado muchísimo más que la primera, porque además ha ido cambiando de piel, por decirlo de alguna manera, el propio virus, con las variantes que usted acaba de mencionar. Sin embargo, cuando superamos la primera ola, después de lo que vivimos, después de lo que tuvimos que conocer un sistema de salud, como lo decía hace un rato, simplemente desbordado, que no pudo más consigo mismo, ¿por qué no se tomaron las medidas preventivas? ¿Por qué no, al menos, se le garantizó a la población que ante la presencia de una segunda ola, que era inminente porque ya estaba en Europa, en Europa, en varios países justamente de este continente, no se invirtió en lo elemental, plantas de oxígeno? ¿Qué cree que pasó ahí? ¿Desinterés? ¿Falta de voluntad política? ¿Problemas de mala gestión? Es algo muy similar a lo que está pasando ahora, ¿no? Que observamos una caída de la mortalidad, inmediatamente teníamos al ministro de, al autor ministro de economía diciendo no va a haber segunda ola, uno cuantos expertos desinformados diciendo que no habrían siendo ola, y al todo el ejército de científicos y el epidemiólogo gritándole al gobierno por el amor de Dios, si viene diciembre, si viene la temporada de fin de año, las fiestas navideñas, año nuevo, haz algo, ¿para qué? Para prevenir la mayor cantidad de muertes posibles. En este momento estamos exactamente igual, pero con respecto a lo que es Semana Santa. Lo que estoy diciendo, que fue esa catástrofe en la tercera semana de enero, se fue un disparo de la mortalidad de tal magnitud, como no se había visto antes, puede volver a pasar ahorita con Semana Santa. ¿Por qué razón? Porque el agotamiento pandémico no es un mito, es una realidad. La gente ha aceptado como su nuevo normal que mueran en enero y febrero más de enero y febrero todos los días. O sea, te concibes ese cambio de percepción de la muerte de las personas cuando murieron en Tibraya, que eran dos personas en las marchas y todo el mundo estaba totalmente sensibilizado, en enero y febrero han muerto más de mil peruanos y peruanas todos los días. Y eso es nuestra nueva normalidad. Nos hemos acostumbrado... Antes es un cambio de percepción... Claro. Hemos perdido sensibilidad, o sea, nos hemos acostumbrado simplemente a convivir con los muertos. Es como que, bueno, sí, se murió el tío, la prima, el hermano, sí, ya, hasta que me toca a mí. A algo así nos hemos terminado acostumbrando, qué terrible. Cerramos los ojos, ¿no? Porque ya no queremos ver las muertes en general. Pagas el televisor, ya estás tan cansado de ver las ambulancias pasar por tu casa todo el tiempo que escuchas la siguiente y estás literalmente tapándote los oídos, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieres ver esa realidad. Es tan dolorosa, es tan cercana ahora más que nunca que el mismo sentido de protección, es que es un instinto de sobrevivencia atenta contra nuestra propia sobrevivencia. El problema, el problema, doctor Guispe, es que si no lo ves, te relajas en cuanto a los cuidados, a las medidas preventivas. Entonces no es que te relajas porque no quieres sufrir bien por ti, ¿no? Porque vas a tener un daño emocional seguramente bastante menor que el del resto que vive en una especie de paranoia. Pero si tú te relajas, te quitas la mascarilla. Si tú te relajas, te vas a una fiesta COVID. Si tú te relajas, no mantienes el distanciamiento social y te contagias, y peor aún, pones en riesgo a terceras personas. Ese es el problema. Mira cómo es, ¿ah? Las dos cosas que tenía que hacer. Primero que nada, tratar de cerrar todos los contratos posibles para garantizar que algún día, porque eso va a llegar a cuantagotas, lamentablemente, vamos a tener suficientes vacunas para vacunarnos al 90 y 90% de la población, y en ese momento vamos a poder voltear esta página de dolor y muerte de manera permanente. Pero eso es 2022, no es 2021. Lo segundo que ha tenido que hacer el gobierno es básicamente empezar a lidiar con el principal causa de muerte, que es la crisis del oxígeno. O sea, si tú no tienes oxígeno, no puedes salvarle la vida a los pacientes. Y la brecha de oxígeno era de 110 toneladas por vida. Hoy en día, gracias a la llegada de las plantas de oxígeno, a todos esos contratos que se han hecho, al apoyo a la empresa privada, a esa masificación de organizaciones laborales, la sociedad civil, los mismos municipios, la cantidad enorme y el esfuerzo que hemos puesto para poder conseguir la mayor cantidad de oxígeno posible, pues ha contribuido a este pequeño quiebre, ¿no? Que es todas aquellas muertes que se producían, que no tenían que producirse. Pero si tú miras los indicadores ahorita de Camasuzi, estamos por las nubes y sigue subiendo. No es que haya bajado siquiera un cachito. Entonces, hospitalización sí se ve como que ha bajado un poco. Y viene el tema de esta percepción de que alterna, ¿no? Estamos, si tú miras y comparas el pico de la primera ola con la situación actual, estamos peor, pero ya hay esta percepción completa porque hemos apreciado una caída chiquitita en el pico de la segunda ola. Así es. Si cuando estábamos en la primera ola, ¿no?, ya saliendo, ¿no?, de la cúspide de la ola y nos decían, va a venir una segunda, ojo, está pasando en Europa. Y a todo nivel, a nivel gobierno, a nivel sociedad, en fin, hubo un relajo casi absoluto. Ahora, ¿cómo hay gente que dice que una tercera ola no va a llegar? Yo me imagino que, siguiendo un poco con la dinámica de esta enfermedad y de cómo se presenta este virus, de todas maneras va a venir una tercera ola. La pregunta es, ¿será peor o será menor? Porque cuando llegue, también va a haber un grupo de personas que ya van a estar inmunizadas. ¿Qué cree usted? Bueno, primero que nada, al igual que lo decíamos una vez pasada, el tema de que tu casa se está incendiando y estás preocupándote porque el siguiente incendio, ¿no? La realidad de la vida es que estamos en la segunda ola y tenemos que recuperar ese seditivo de urgencia para seguir salvando la mayor cantidad de vidas posible. Sí, es cierto. Si uno analiza los números y entiende un poco la dinámica de la transmisión de las enfermedades, ha estudiado un poco las pandemias y mira lo que está pasando en el resto del mundo, pues es una improbabilidad estadística que no hay una tercera ola. Ok, ¿y cuándo sería? Más aún porque... Sí. ¿Cuándo sería esta tercera ola? Lo que pasa es que, por lo pronto, si este tema se sigue desarrollando como lo estamos haciendo ahorita, con la reactivación económica, con el rajamiento de las medidas, con que no tenemos más millones de vacunas que no han llegado, dicho sea de paso los dos millones de Sinopharm y todas las que habían prometido el gobierno que iban a llegar en este mes en particular, no estamos pidiendo una tercera ola ahorita. Lo que estamos proyectando es un repunte de la segunda ola y que produje exactamente lo que pasó en la primera, que cayó, porque viene la primera que es el pico, y luego vuelve a repuntarse. Y los factores que determinaron eso fue la reactivación económica muy temprana, el relajamiento de las medidas, y, en ese caso, el tema de que también teníamos una crisis de oxígeno terrible, ¿no? Sí, terrible, sí. Entonces, había muertos en las calles y ese tipo de cosas que ahora no hablamos, por ejemplo. Todos los factores nos han jugado en contra. Doctor Quispa, a mí lo que me fue en contra es el tiempo. Gracias por esta entrevista. Y yo quiero ir con lo anunciado también, con un reportaje.